Sé que con esta mierda me voy a picar, es que lo sé, pero bueno, tengo que hacerlo Es de Dragon Ball, tengo que hacerlo, eso sí O sea, sé que me voy a picar, yo soy consciente ¿Cuánto es el poder de pelea que tiene Gohan cuando defienda a su papá de los ataques de Raditz? Bro, eh... ¿La B? 3.000 imposible, ¿no? ¡Vamooos! Sé que decir que no tenía ni puto idea Siempre, ante las dudas, la B Eh... ¿Cómo coño se llamaba el ejército, bro? ¿Cómo se llama el alter ego de Gohan? Eh... El Gran Saiyaman O sea, sí, esta es facilita El Gran Saiyaman Easy, easy, easy ¿A qué saga pertenece este soundtrack? Cell La saga de Cell O sea, este es un rolandazo A la saga de Cell ¿Cómo se llama este personaje? El puto mono, eh... Bubbles, creo, sí ¡Vamos!